No se hizo un buen partido, pero defensivamente se trabajó bien. Se hizo el gol y se dejó el gol, como debía ser, para tratar de mantener el resultado y al final se logró eso. Creo que en general la campaña está siendo buena y hay que seguir por ese camino. Ahora se viene y trata el chalaco en casa. ¿Cómo ganan el tercero? La misma forma como hemos estado haciendo siempre, saliendo a buscar los partidos, jugando de la misma manera, nunca metidos atrás. Creo que el equipo en general tiene una identidad y no está perdiendo eso, de donde va, tratar de jugar de la misma manera. ¿Ya no se puede perder más porque está cerca del líder? Sí, pero si te das cuenta, nosotros hemos perdido un solo partido local, que fue contra Cristal en la primera rueda. Pero de ahí el equipo ha ido mejorando y la virtud de eso es que está arriba peleando el torneo. Ahora toca un rival duro, complicado, que viene de ganar, que tiene un buen plantel. Es complicado, tiene mejor experiencia, así que hay que salir de la misma manera, bien aplicado para hacer bien las cosas. Para terminar, ¿sabía Eric Torres que en la calle tenía como hielo a Eric Torres? No, no, no sabía, justamente como decía, no, pero tenemos una buena amistad, ¿no?